¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo le paso, a ver, ¿cuál está más liviana? Yo le paso más liviana No se brincan Ay, no, no, es que no brincamos Me empujo por ahí ¡Sobre! Ya se va, ya se va de volar ¡Hola, tío! Virga, los chotas, güey ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la verga! ¿Tú estás? ¡A la verga! ¡Adiós, Justin! ¡Que feo! ¡A la verga! ¡Yo te la llevo la chuta, güey! ¡Vamos!